¡Puta posesión larga, joder! ¡Se cago en la puta! ¡Vamos! ¡Se cago en la puta! ¡No, la coja de su madre, tú! ¡Estamos sufriendo y llevamos el... ¡Ya! ¡Ya está! ¡Se llevó una posesión larga! ¡Dale, dale, dale! ¡Las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los vamos a ver! ¡Los vamos! ¡Va, vay, vay, vay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Voy podad y dramáticos! ¡Ciste p***! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!